¿Cómo están queridos? Así como ayer jueves tuvimos esta reflexión acerca de la celebración de la Santa Cena como un sacramento para celebrar siempre nosotros los cristianos, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, hoy queremos hacer una pequeña reflexión sobre la crucifixión, la muerte de Jesús. Jesús, aquel evento que cala profundo en el corazón de cualquier ser humano cuando su entendimiento queda abierto a la revelación de que Dios dio su vida por nosotros. Jesús, Emanuel, Dios hecho hombre vino a morir en sacrificio perfecto por todos nosotros. Y la palabra que Jesús declara después de este horrible, horrible tormento de estar seis horas crucificado antes de morir, la expresión que Él tiene es, consumado es. ¿Qué quiere decir? Básicamente, está hecho. Ya no hay nada más, no hay ningún otro sacrificio que sea necesario. Todo lo que tenía que ser hecho, está hecho perfecto con el propósito de aquello que Dios quería que se hiciera. Cuando Jesús dice eso en el templo, el velo se rasga de arriba a abajo, exponiendo el lugar sagrado, el lugar santísimo, donde de ahí en adelante, con el inicio de la era de un nuevo pacto, cualquier persona como tú y como yo, que viene a Jesús para caminar con él, puede entrar en ese lugar y tener comunión con Dios perfecta, sin mediador, sin ayuda, sin mayor sacrificio. Este consumado es de Jesús, está diciendo, aquí está el cordero profético anunciado desde éxito, en época de la Pascua, donde tenía que un cordero ser sacrificado para el perdón de los pecados de cualquier persona. Ese cordero no era ya necesario, este era el cordero de Dios, que quitaba ahora el pecado del mundo. Este es el mismo cordero que aparece en Apocalipsis, que dice, y vi un cordero que era como sacrificado, que era el único digno de iniciar el juicio post-historia. Cuando Cristo muere en la cruz, juicio de Dios viene sobre él, para que tú y yo estemos libres de juicio. Y este mismo cordero allá anuncia y completa esta imagen del sacrificio perfecto de Dios por todos nosotros. Este mismo Jesús muerto, es la promesa cumplida que el Señor iba a aplastar la serpiente debajo de sus pies. Así es que, lo que hoy recordamos, es el mayor acto de soberanía, bondad, sabiduría de Dios, porque el Evangelio es locura, como es que Dios muere por nosotros, pero esto es verdad y riqueza y profundidad para ti y para mí. Jesús muere por nosotros y por eso hoy tenemos vida en Él, vida eterna. Su muerte hace que tú y yo podamos tener toda la vida que Él quiere darnos para siempre. Así es que recordémoslo hoy y celebremos su victoria, su gran amor por todos nosotros.